Robo y tiroteo en pleno Palermo, ahí en plena zona comercial. Queda en evidencia la violencia de este cacho, de este hecho, de este caso entonces que estuvo como protagonista. A un delincuente que asaltó primero en la plaza Serrano a una mujer a la que le arrebató la cartera. Pero lo que vemos es el final de la historia. Las balas en el frente de este negocio donde él estaba parapetado porque había llegado la policía. Él estaba tratando de escapar, un delincuente que primero robó la cartera a esa mujer en la plaza Serrano que está a tres cuadras de Armenia al 1700 que es donde termina todo. Y por eso vemos los balazos que ahora sabemos son de la policía. Porque este hombre, el delincuente que termina herido y detenido, internado en el hospital Fernández, tenía una réplica de arma de fuego. No hubo un enfrentamiento en cuanto al ir y vuelta de balazos de ambas partes. El disparo entonces de la policía de la ciudad ante la amenaza con una réplica de este delincuente. Así que en ese momento obviamente no se dan cuenta, no saben de qué tipo de arma se trata. Entonces obviamente al ser apuntado responden. Ahí es cuando queda herido en la pierna derecha y en el abdomen. Este delincuente que reiteramos minutos antes le había robado la cartera a una mujer. Y por eso también se activó la alarma y la persecución en la zona por el robo a esa víctima. La persecución y además cuando entra al local, por supuesto que todo esto lo ven los transeúntes, un vecino que llama 9-11. Llegaron rápido y entonces la comisaría 14A de la policía de la ciudad y también la dirección Robos y Hurtos que llegaron rápido. Seba, primero él produjo un robo en la Plaza Serrano y después se produce este robo con este revólver que no disparaba, pero que era un revólver que intimidaba. Sí, obviamente. Por eso siempre lo aclarábamos porque después hay confusiones en ese momento. Además también tener en cuenta el horario. Era ya a la noche, ya estaba oscuro cuando el local estaba cerrando y las condiciones obviamente no son las mismas para ver. Ahí se va la cámara, tu cámara, está mostrando precisamente en vivo los disparos, ¿no? Hay por lo menos cuatro disparos o cuatro perforaciones que deben corresponder a cuatro disparos que se produjeron sobre el vidrio local. Sí, y a ver, hay que aclarar algo. Cuando hay un policía enfrentado a un delincuente, después estos los peritajes lo van a confirmar, la justicia lo va a determinar, están trabajando, ¿no? Pero hay que imaginarse un policía enfrentado a un delincuente. Si ese delincuente apunta un arma de fuego contra el policía, la boca del cañón del arma apunta directamente contra el cuerpo de un policía, ese policía puede disparar. Porque en ese momento su vida está en riesgo como la de los terceros, la de las personas que están alrededor. Dispararon, lo hirieron. Después se dieron cuenta, obviamente, que era una réplica. La réplica es una carcasa, es todo el arma de fuego tal cual como la vemos siempre, nada más que no dispara, que dentro no tiene el mecanismo. Sí, nadie sabe. Que dispara agua o sopapas, porque esta ironía la digo porque muchos se confunden arma de juguete con una réplica. No, Seba, en ese momento nadie sabe si es un arma que puede disparar o no. Se presupone que el agresor por lo menos la lleva para el que está en ese momento, piensa que es un arma que puede disparar. Está claro eso. Sí, pero además de solo eso, en este caso vos venís de un asalto previo en la plaza cerrando. Entonces, tenés una mujer que, imaginate a los gritos llamando a la policía, un hombre armado me robó la cartera. Ya sabés que hay delincuentes que está armado y que se acaba de meter encima en otro local de la zona, con lo que significa eso, ¿no? Bueno, lo dominaron de esa manera. Es una zona, si bien ayer a la hora que ocurrió estaba lloviendo, es una zona muy transitada, hay muchos negocios, hay muchos bares, hay mucha gente habitualmente que transita ahí, así que imagino que el momento fue de mucha tensión, ¿no? Sí, sí, más allá de la presencia de transigüentes o no por la lluvia, la actividad comercial es la misma y, bueno, de hecho, estaban cerrando el negocio en ese momento. Así que cayó justo él y por eso se metió hacia adentro. Tengo entendido que son todas las empleadas que estaban en ese momento a las que someten justamente con sus amenazas con esta supuesta arma de fuego. Porque hay que ver si él estaba adentro, si esos disparos en realidad son de afuera. Él estaba afuera en realidad y siguieron de largo y terminan pegando en ese vidrio, ¿no? O si es que atravesaron el vidrio y pegaron en este delincuente. Él quedó herido, ¿no? Sí, sí, herido con un balazo en el abdomen, otro balazo en la pierna derecha. Así que, bueno, por eso está internado en el Hospital Fernández con consigna policial, con custodia, el resto de las personas silesas y, bueno, los policías, obviamente, imagínate lo que también significa para los policías que intervienen. Primero de morados, obviamente, después se entregan sus armas de fuego, que son sometidos a satelitajes que en este caso lo hace la Policía Federal, otra fuerza de seguridad. Sí, y la suerte, digamos, va, la suerte, que ayer fue un día de lluvia, porque recordemos que está lleno de bares y que hoy en día los bares tienen de todas mesas afuera, ¿no? Sí, 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 sí. Hubiera sido esto un desastre con la gente en la calle tomando, bebiendo, reuniéndose y en medio estos disparos. Totalmente, es una zona con muchos negocios, es casi la esquina, bueno, estamos a 20 metros. De El Salvador, sí, y negocios que quedan.